No me acuerdo, porque yo la tengo, porque yo la tengo, porque yo la tengo, porque yo la tengo, porque yo la tengo. Sigue pensando que es que esperamos que usted califique lo que por amor yo hago y todo lo que hice. Cuando me salieron flores y a ti te salen races, me quité cinco años porque así fue que los quiero por mí. Con todos los demás compro dividí, al menos de mí a mi pantalla yo lo vi. Salieron de goma, con esta bomba loco de turín, para igual yo me braga lo de ahí. ¡Suscríbete al canal! Ostras, losợirlo para ti. y y y y y y y No quiero que tú me la tengo, porque yo la tengo, porque yo la tengo. No la tengo, porque yo la tengo, porque yo la tengo. Margarola Primera Ya saben que es lo que es Primera Produciendo Manito mío Puchin Melodín Melodí Estudio Martínez Rancol Mullequitas Company Cosmite Tomoro El Alcalde El Nojuele Navarra El Alcalde